Amigas, hoy vamos a aprender a tejer esta bonita puntilla. Se teje en tan solo dos vueltas. Está muy bonita y muy fácil. La puedes ocupar para hacer billetas de recuerdo, para algún evento o para cualquier proyecto que tú quieras. Aquí también la tengo en este color que es verde, que es donde ahorita les voy a enseñar a tejerla. Con este verde, vean qué bonita se ve. Preciosa la puntilla. Y esta puntilla no es nada complicada para tejer las esquinas, solo juntas los puntos. Y con eso es suficiente, vean. Está bien bonita. Bien bonita, está bien fácil. Y bueno, pues qué les parece, amigas, si comenzamos. Trabajaré con esta hilaza. Esta hilaza es de la perla. Es un color verde, pues yo creo que verde bandera. Y con un gancho del número 8. Comenzaré haciendo mi nudo de inicio. Y ahora voy a tejer 4 cadenas. Así, 1, 2, 3, 4. Ya que tengo esas 4 cadenas, las voy a pegar en la tela y no importa que no comencemos en la esquina. Yo voy a comenzar aquí más o menos. Voy a hacer un medio punto así. Y ahí ya fijé las 4 cadenas. Ahora, voy a tejer 1, 2, 3 cadenas. Voy a dar vuelta y aquí voy a tejer puntos altos. Estas cadenas me sirven como un punto alto. Voy a tejer 6 en total, incluyendo la cadena. Así que tengo 2, 3, 4, 5. Y el número 6 lo voy a pegar aquí para que no se desbarate. Así. Y ahí ya tengo 6 puntos altos, incluyendo este. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, voy a hacer 3 cadenas y voy a dar vuelta. Así. Doy vuelta. Y ya que di la vuelta, voy a tejer otra vez 6 puntos altos. Empiezo aquí. Salto este y en este comienzo. Así tengo 2, 3, 4, 5. Y el número 6 lo vamos a hacer aquí en la cadenita que hice para subir. Así. Y tengo 6 puntos abajo y 6 puntos arriba. ¿Sale? Ahora, voy a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Las voy a pegar en la tela dejando más o menos como 2 centímetros. Y hago un medio punto de esta forma. Así me va quedando. Ahora, voy a tejer 3 cadenas y voy a dar vuelta. Y ya que di la vuelta, voy a tejer otra vez aquí en este espacio 6 puntos altos, incluyendo la cadena que ya hicimos para subir. Así que así, tengo 2, 3, 4, 5, 6. Así, incluyendo la cadenita que tengo acá. Tengo 6 puntos. Ahora, voy a hacer hacia acá 2 cuadritos con 2 cadenas. Así 2 cadenas. Tomo la azada y cuento aquí. 1, 2, y en el tercero hago un punto alto. Aquí voy a hacer 2 casitas. Llevo 1, 2 cadenas. Y en la última, en la cadenita que hice para subir, un punto alto. Así. Y llevo esto, vean. Ahora, hago 5 cadenas y doy vuelta. 5 cadenas, doy vuelta. Y ya que di la vuelta, voy a tejer en este espacio, en este punto arriba, un punto alto. Y me va a quedar así, un cuadrito. Ahora, tejo 2 cadenas. Y aquí voy a repetir los 6 puntos altos. Llevo 3, 4, 5, y el número 6 en la cadenita. y 6. Y estoy así, vean. Ahora voy a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Las fijo en la tela igual. Con medio punto, dejando el mismo espacio, más o menos, vean. Y ahora hago 3 cadenas, que me sirven como un punto alto. Doy vuelta. Y ya que di vuelta, vuelvo a repetir aquí, en este espacio, los 6 puntos. Así tengo 2, 3, 4, 5, y 6. Vean. Así. De esta forma. Ahora, voy a subir como hice esta vuelta. 2 cadenas. Cuento 1, 2, en el tercero hago un punto alto. 2 cadenas. Punto alto sobre el último punto alto. Y ya tengo 2, así. 2 cuadritos. O 2 casitas. Ahora, voy a hacer 5 cadenas y voy a dar vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Tomo la asada y doy vuelta. Y vuelvo a repetir lo mismo, y así nos vamos a ir toda la vuelta. Repitiendo esto que estoy haciendo. 2 cadenas. Y aquí repito los 6 puntos altos para que me quede el cuadrito como aquí. Así. Aquí ya tengo 2 picos. Y así vamos a trabajar haciendo puros picos como estos. Entonces, aquí bajo otra vez con 1, 2, 3, 4 cadenas. Las pego con un medio punto. Así. Y subo con 3 cadenas y doy vuelta. Al dar la vuelta voy a tejer igual en este espacio los 6 puntos altos y luego aquí 2 cuadritos. Voy a adelantar este paso. Aquí voy a hacer la hilera que va aquí. Esta. 6 puntos, 2 casitas y me regreso haciendo esto. ¿Sale? Así. Ya que tengo esas 2 casitas. Me regreso haciendo estos 5 cadenas, un cuadrito y los 6 puntos arriba de estos 6. Entonces, son 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Tomo la lazada y doy vuelta. Y al dar la vuelta, tejo un punto alto sobre este punto. Así. 2 cadenas. Y aquí repito los 6 puntos altos. Me tiene que quedar en cada pico una ventana de esta forma. Una ventanita de 4, 4 y aquí ya están los 4. Aquí sigo haciendo los puntos altos hasta tener 6. Así vean. Esto lo vamos a hacer en toda la vuelta. Haciendo esta ventanita de 4. Ventana de 4, ventana de 4. ¿Sale? 6 puntos y aquí continuamos con las 4 cadenas que van a la tela. Y hacemos 3 cadenas y damos vuelta. ¿Sale? Y volvemos a repetir aquí los 6 puntos altos. Entonces, así, como hicimos este, este y este, vamos a hacer toda la vuelta. Ahorita les voy a enseñar cómo se cierra esta primera vuelta. Vean, amigas. Aquí ya la vamos a cerrar. Voy a pegar este cuadro con este cuadro. Y aquí en medio me va a quedar una ventanita. ¿Sale? Entonces, vamos con un punto deslizado. Y vamos a pegar aquí. Aquí en este punto con un punto deslizado. Me voy a deslizar por el punto. Por este punto alto. Hasta llegar aquí. Y hago el punto deslizado. Ahí ya estoy a la mitad. Ahora, voy a tejer 2 cadenas. Voy a dar vuelta. Y ya que di la vuelta, voy a contar aquí. 1, 2. En el tercero voy a tejer un punto alto. 1, 2. Y en el último punto, punto alto. Ahí tengo ya los dos cuadritos. Ahora voy a regresar con otros dos. Hago 5 cadenas. Hago 5 cadenas. Doy vuelta. Y ya que di la vuelta, voy a pegar punto alto sobre el punto alto. Así. Hago 2 cadenas. Las voy a pegar aquí con un punto deslizado. Así. Punto deslizado. Y ahí está el cuadrito. Y ahí ya pegué yo esta primera vuelta. Vamos a seguir con la siguiente. Y voy a caminar con puntos deslizados para no cortar el hilo por aquí. Así. 1, 2. Y aquí el tercero. Así. Ya estoy aquí. Y estoy en este cuadrito. Ahora, aquí voy a tejer un medio punto. Así. Y voy a tejer 1, 2, 3 cadenas. Ahora, dentro de este espacio voy a seguir tejiendo puntos altos. Así tengo 3. Voy a hacer 4 puntos altos. Así. De esta forma. Ahora. Ya que tengo estos 4 puntos altos, voy a tejer 3 cadenas. Voy a tomar lazada y voy a hacer punto alto aquí, en estos 2 hilitos. Paso. Y hago punto de 2 sacadas. Así. 1. Vuelvo a pasar por los 2 hilitos. Paso 2. Y paso 2. Así. De esta forma. Ahora, tomo lazada y en el mismo espacio, tejo 4 puntos altos. 1. 2. 3. Y 4. Así. Me va a quedar esto. Ahora. Tomo lazada y hago lo mismo aquí. El mismo abanico. Y esto lo vamos a hacer toda la vuelta. 1. 2. 3. Y 4. Así. Ahora 3 cadenas. 1. 2. 3. Tomo lazada. Me vengo aquí arriba del punto, pasando por estos 2 hilitos. Y hago un punto de 2 sacadas. Otra vez. Cargo mi gancho. Paso por los 2 hilitos estos. Y hago un punto de 2 sacadas. Así. 3 cadenas y 2 puntos. Tomo lazada y en el mismo espacio. Tejo. Otra vez. 4 puntos altos. Y esto vamos a hacer toda esta vuelta. Toda. Así. Vean. De esta forma. Hasta terminar. Aquí, directamente sin hacer una cadena, vamos a pasarnos aquí y hacemos lo mismo. Amigas, no les expliqué la esquina. Vean cómo tejí la esquina. Solamente junté los puntos. El tejido es exactamente el mismo. Junté este punto que sería 1, 2 y 3. Los puntos que van a la tela. Es como juntar este 1, 2 y 3. Aquí en un solo espacio para que gire bien. Así. Juntas los puntos. Es lo único que hay que hacer. El tejido es el mismo. Y bueno, aquí ya terminé otro abanico. Y pues vean qué bonito se ve. Entonces, esto vamos a hacer toda la vuelta hasta terminar. Vean, amigas. Aquí ya la voy a cerrar. Tengo ya terminado todo mi abanico de este lado. Y lo único que voy a hacer es un punto deslizado en el siguiente abanico. Aquí. 1, 2. En la tercera cadena de este grupo voy a hacer un punto deslizado así. Así. Voy a hacer una cadenita más. Aquí yo ya había cortado mi hilo. Y así ya quedó cerrada. Y vean, amigas. Este es el resultado final. Queda hermosa esta puntilla. Anímense a tejerla. Es muy facilita. No se gasta tanto hilo. Y pues sí queda bastante grande. Vean. Entonces, es una puntilla muy bonita. Y bueno, pues yo ya la hice. Así quedan las esquinas. Vean. Solamente vamos a juntar aquí los puntos en esta parte. Y con eso es suficiente para que dé la vuelta. El tejido de aquí es exactamente el mismo. ¿Vale? Vean. Solo juntamos los puntos. Y aquí vamos a hacerle una cadenita si nos hace falta. Y si no, solamente hacemos así. El abanico. Y no dejamos ninguna cadena. Entonces, pues yo ya la hice. Les toca a ustedes, amigas. Gracias por acompañarme. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Y si quieren seguir aprendiendo conmigo, las invito a que le den click a algunos de los videos que están apareciendo en pantalla. Esto sería todo, amigas. Nos vemos en un siguiente video.